Y así fue mi tarde, intentando limpiar la refri, pero mi hijo no me deja Y es que cada vez que yo abro esa refri, él va corriendo a buscar las uvas, el yogur Pero ya era hora de darle una limpiada a esa refri, terminé botando bastante verdura porque ya se me había puesto muy fea Y es que hoy voy a ir a hacer la compra de la semana y para meter la comida fresca hay que limpiar la refri En otro video les voy a estar grabando mi compra porque si lo meto en este video se va a hacer muy largo Dejé el refrigerador súper limpio, me da una paz abrir y ver todo eso bien organizado Hoy quería ir al gimnasio entonces estaba apurándome para aprovechar mi día Boté la basura, le puse una bolsa nueva, después fui a ver qué me iba a poner para ir al gimnasio Arreglé a los niños, bueno retocarlos porque ya estaban arreglados Y aquí está lo que les llevo, su agua, unas toallitas húmedas y algo de snack Nos fuimos Una vez llegando hice cardio, ay que cuesta esta bajadera de peso Pero ahí voy